En el día de hoy, 22 de noviembre de 2023, la golaera, denunciamos la violencia machista en todas sus formas y recordamos y homenajeamos a todas las mujeres asesinadas en 2023. Este año se han perpetrado ya 93 feminicidios y asesinatos en España. Andalucía va a ter récord representando casi el 40% de todos ellos. Casi la mitad de las mujeres asesinadas habían denunciado su maltrato, habían acudido a las instituciones y habían confiado en que serían protegidas y que recibirían una ayuda que nunca llegó. Por eso no podemos callar y no queremos callar. La golaera como asociación de víctimas y sus familias ha hecho reiteradamente denuncias sobre las deficiencias y fallos del sistema. Queremos señalar hoy, de nuevo y públicamente, los más importantes. En primer lugar, la privatización de los servicios de igualdad que impiden la evaluación y el seguimiento de los mismos y que convierte la violencia machista en un negocio para muchos. A respeto de los menores, sin cumplimiento institucional de las medidas legales que suponen la desprotección de menores víctimas de violencia de género, aplicando protocolos como el biogen que no detecta situaciones graves, prestaciones de orfandad que no llegan y falta de recursos para cubrir necesidades básicas, inadecuación de los servicios de atención, de valoración de daño psicológico y custodias que no contemplan el interés superior del menor, pernicioso y deficitario funcionamiento de los puntos de encuentro familiar, aplicación legal del síndrome de agresión parental que conceden custodias a padres maltratadores y abusadores sexuales, docentes, sanitarios y trabajadores sociales que no se implican en la denuncia de situaciones de violencia y abuso. Al respeto de los servicios de las mujeres, fallos graves en la valoración del riesgo que han resultado en asesinatos de mujeres, desprotección de las víctimas durante todo el proceso y de acogida, con pocas garantías de protección, los maltratadores siguen libres y haciendo su vida en la casa familiar. Queremos remarcar las inmensas dificultades que se imponen y exigen a las víctimas para aprobar el maltrato, como informes psicológicos y partes de lesiones médicos que se les niegan y dificultan. También la re-victimización judicial, ya que es frecuente que la Judicatura y la Fiscalía usen estereotipos sexistas y mitos como el de las denuncias falsas. Incluso en los juzgados de violencia de género se pone de manifiesto importante el déficit formativo sobre el propio marco jurídico vigente y la falta de sensibilización sobre este tipo de violencia machista. Finalmente, queremos señalar la falta de transparencia en la evaluación de los objetivos, priorización y gestión de los fondos del Pacto de Estado. Si no se tienen en cuenta los fallos del sistema en las normas legales y en su implementación, es explicable que la violencia machista siga en aumento, constituyendo un enorme problema atajar de manera efectiva tanto el terrorismo machista como el maltrato institucional que revictimiza a las mujeres y menores. El minuto de silencio que suele acompañar estos actos debe convertirse en un clamor de toda la sociedad para exigir a los representantes políticos medidas reales y colectivas a fin de frenar el goteo incesante de mujeres asesinadas de la violencia contra la mujer en sus diversas formas. Debería de ser una prioridad tanto a nivel social como político y así lo exigimos para la nueva legislatura. Denunciamos también a todos aquellos responsables políticos y partidos que niegan la existencia de la violencia machista. Son los cómplices necesarios de los machistas y tienen que ser señalados por ello. Existen soluciones. La Bolaera se compromete públicamente a aportar su experiencia tanto a las instituciones responsables como en la pedagogía necesaria para implicar a toda la ciudadanía a fin de acabar con el terrorismo machista. Por todo ello, gritamos ¡Ni una menos! Por las que no están, por las que están, por las que no estarán. ¡Aquí estamos siempre la Bolaera! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!